Muy buenas celderos y celderas, aquí están, bienvenidos un día más a Hyrule Warriors, la era del cataclismo Bueno, en el vídeo anterior empezamos, bueno, hicimos la segunda batalla del capítulo 5, de capítulo 5, batalla por hirulio oriental Y en esta vamos a hacer la batalla por hirulio occidental, vale Al hacer el vídeo anterior como que pasó algo extraño, o sea que si alguien nos ha visto el vídeo anterior O no se ha jugado esta escena, entonces le recomendaría parar porque le voy a hacer spoilers, vale Que los va a ver igualmente en esta escena, pero bueno Entonces bueno, como ya hemos hecho la batalla de hirulio oriental era esta, bueno la que sea la de este lado Es oriental, sí, sabemos que los elegidos del futuro, los del brazo de wild, que están aquí ayudando a los elegidos del pasado No sabemos por qué, si esto va a cambiar la historia, si esto es un ¿qué pasaría si...? O si es algo que pasó después del brazo de wild, o sea, son muchas teorías las que no pueden ser, pero bueno, vamos a darle para empezar Os comento así por encima, bueno, tengo a Sidon al 50, vale, porque los únicos desafíos de nivel 40 para arriba son el entrenamiento de Sidon y el de Junovo Entonces los hice varias veces, vale, porque subían bastante experiencia y aparte me daban rupias Y así conseguí poner a todos al 45 Ha Sidon como ya lo usamos en el vídeo anterior, no lo voy a usar, así que me da igual que sea al 50 Pero a Junovo no lo vimos, vale, entonces vamos a usar a Junovo Como veis su arma son los rocodillos, vale, pero no pelea con ellos, simplemente los come y tiene ataques diferentes en función del aura que le sale Lo vais a ver ahora Y en el vídeo anterior llevamos a Link, así que vamos a llevar esta vez a Impa Vale, estos van a ser nuestros compañeros y si es como en el vídeo anterior van a aparecer otros dos más en relación con los dos nuevos guardianes Ahí vienen, efectivamente O sea, va a pasar lo mismo pero con estos personajes, o sea, con Revali y con Urbosa Vale, Impa la llevo bastante bien, Junovo lo estuve probando y es bastante roto el niño, eh Solo que, claro Bueno, esto es lo mismo, esta introducción, supongo que cambiará ahora Vale, vale, vale El guardián también contenía una imagen del oeste de Hyrule Donde las bestias divinas Va a Medo y Van a Boris se preparaban para el retorno de Ganon Pero el grupo de Zelda, viendo la brillante luz azul de Va a Medo desde el castillo de Hyrule Confiaron en que Revali y Urbosa seguían combatiendo Y se movilizaron para rescatarlos del interior de las bestias divinas Siguiente Vale Wow Buah, Revali Que será lo mismo que la otra vez Teba, Guerrero Orni ¿Quién eres? Gran Urbosa Riju, joven matriarca de las Gerut Morselia, adorada morsa del desierto de Riju Tenía que venir Venimos a luchar en el mismo dando ¿Qué? Medo sigue en el aire, vayamos a por Navoris primero Vale, o sea, que vamos a poder jugar con Riju, pero no con Teba Vale, a ver, os explico Pega con los puñetazos Urbosa está en el interior de Navoris Las puertas están cerradas Ayudanos a seguir, por favor Vale, cuando se callen os explico Vale, os explico ahora entonces Eh, su ZR hace que la perezca un escudo ¿Veis? En función del escudo que tiene Sus ataques fuertes Solo algunos, cuando pone ataque fuerte Se mejoran Por ejemplo, ese ataque fuerte sin mejorarlo es así ¿Veis? Es mucho más cheto El problema es que tú no eliges el color del escudo Entonces, pues, tienes que ir variando en función del escudo que te salga A ver, no creo que me maten Porque le llevo bastantes niveles Pero bueno Si me sale un centaleón Todos sabemos lo que podía significar eso, ¿verdad? Bueno, me sale el ataque fuerte 4 Ahora me salió Muy bien Muy bien Una actuación soberbia Bueno, el escudo se gaste Si lo tenéis un rato se acaba gastando Jolín Me sale el combo que no he A ver No veo nada Too much impresionismo para el juego Vale Ah, también nos comenté Tengo hecho todas las peticiones Menos una de Sidon Porque no puedo conseguir el objeto que me piden O sea, he puesto el radar y no me marca nada O sea, que tendré que esperar para poder hacerla Y mejor de porque es el combo 4 fuerte de Sidon Y es como Jolín, quería ver Uf, estoy yendo por el lado que no es Puede ser Bueno, sería mejor que me dejara de hacer el moñas Porque recordamos Que en estas fases tenemos que salvar a los personajes Antes de que se acabe su barra Cumpliré con mi deber Vale, no sé qué está haciendo Impa Espero que se me esté Estoy siendo más útil que yo Ah, si es que cada uno está a un lado Yo ahora mismo con este no puedo hacer nada Soy estúpido Vale, aquí sí que me obligan a cambiar entre ellos Creo que sigo sin tener el último combo de Impa Me da rabia, quiero saber cómo es Ahora voy a usar Invocantis Y tenemos que ir hacia abajo Y se me acaba esto Vale, ahí va Cuando no tienen mucho espacio para mostrarme la animación bien Me la ponen así como en tercera persona Es cuando tienes una pared o una puerta cerca Por lo que me he estado fijando al ir jugando Vale Me encanta este pero porque te vuelve invulnerable Mientras está Impa desaparecida Si no, no tengo preferido la verdad Casi me gusta atacar más físicamente porque me he hecho un montón de ocio Bien hecho Vale, a ver Tengo que seguir por aquí Ah no, sí que podía haber ido con Junovo Esperad, voy a mandarlo para allí Que me acabo de fijar que hay un caminito por aquí Vete por ahí Junovo Vete para ahí Junovo, no por ahí Vete por ahí Bueno, recuerdo que estoy jugando en difícil Vale, si ves que los enemigos tardan mucho en morir Por eso en normal mueren bastante más fácil Bueno y eso que a Impa En concreto le tengo el arma al 65 o 50 y algo Esa está alta Hay personajes que la tienen al 30 o 40 Bueno, poca experiencia me están dando ahora que me fijo Pero bueno, estoy 4 niveles por encima del nivel de esta fase Vale, Junovo ya llegó Así que pasaremos a él cuando acabemos con este Y mandaremos a Impa a por el siguiente Y ahí lo tiene Vale Impa que venga aquí corriendo Y vamos con Junovo Que tiene el especial, por cierto Lo único es que este no tiene, por ejemplo El escudo de Darunya Que hace Darunya cuando se protege Este no lo tiene En este solo usa escudos para atacar Dentro de poco debería subir a 46 Muy bien Yo no vivo Vale Por aquí ya hemos terminado Así que vamos con Bueno, dejadme ver un momento Ahora se han roto los cierres O sea que Junovo ya podría venir hacia aquí Vamos a decirle que siga a Impa Soy gilipollas Perdón Hostia En toda la cara Bueno, tengo las manzanas llenas Y no estoy confundido Que me ha valido falta por los guardianes Por eso de que no puedo cambiar de personaje dentro Que aún así estoy intentando usar mis personajes A ver Los que no hemos visto Por ejemplo Junovo Que no lo habíamos visto Lo traje para enseñarlo Pero por ejemplo Impa es uno de mis personajes Más fuertes A que yo piense Vaya O sea Son los que tienen las armas más altas Impa, Link y Zelda Por eso quiero intuir Que son los más fuertes Creo que me da Ah, pues no me ha dado Y eso que justo parecía En el sitio incorrecto Ya está Ya podemos acceder a Naboris Vamos a ayudar a Urbosa Vale Eh Tuyo, Novo Sí, sígueme, please Rápido Dirige a donde está la bestia divina Van a Naboris Bueno, tío A ver Tenemos tiempo de sobra, creo No debería hacer esto Debería guardarlo Pero bueno Es que me da rabia malgastarlo Vamos 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 Vale Ahí Que sufra Total Parece que no me pueda Bien 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 A ver si conseguimos Cargar otra vez esto Eh Urbosa parece que va bien De vida de momento O sea que hay un montón De mobiles No se ve lo que está haciendo Impa Porque es que son tantos Atacando a la vez Que es súper brutal Un centaleón del rayo Ha aparecido No iba a ser tan fácil Venza el centaleón del rayo Vale A ver Urbosa creo que tiene suficiente vida Para que me dé tiempo De matar O eso Quiero pensar El problema es que el del rayo No sé exactamente Cómo pelea Vale Tengo cargado esto Eh Y el No me ha dado tiempo Tío Es que no le quito Tanta vida Con este me da más No No tengo Con este como que me da Mejor sensación Esquivar Soy un muro Bueno sí La verdad Es que la aguantaba No sé por qué Está curada A tope Eh Hielo Tío No me da tiempo Hacer el hielo Le voy a tirar especial Porque se me está gastando Y lo vuelvo a llenar ahora Una de las barras Por lo menos No vamos tan mal Y Urbosa de momento Parece que tampoco Va tan mal de vida A pena no haber hecho El El que quería hacer Uh 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 Salía Junovo así Gritando A ver ¿Qué vas a hacer ahora? Eh Tío no me da tiempo Hacer el hielo Al centaleo Lo bueno es que no me pega Por lo menos Ah bueno Ahora me ha pegado Vale Tengo los dos cargados Vamos con otro especial Igual lleva Junovo En vez de Impa Ahí dentro Aunque no sé A quien debería llevar Ah que rabia Pues no No te voy a dejar Lo hay que matar ahora Vale Juega el centaleón Impa no está muy bien De vida Gracias al pequeñín Ahora podemos entrar En a Boris Creo que me han curado Ha sonado curación Ah me han curado algo A ver Que tiene más vida Pues Junovo Ver con Junovo Pero no sé yo Cómo irá Vale Irrumpir Me da rabia Me da rabia que no puedan ir Los dos personajes Que tienes Porque es que así Podría cambiar entre ellos Y usar especiales Varios Maldición Se mueve muy rápido Encarnación de Ganon El cataclismo Ira del rayo de Ganon Creo que no puedo enfrentarme No te preocupes Gracias a tu ayuda Saldremos de esta Habéis venido Ya habrá tiempo Para las explicaciones Ahora tenéis que ayudarnos Porque na no es Joder No sé si este escudo Me protege también No le he dado Ni de lejos ¿Dónde está? Es que es muy rápido No creo que haya escogido De hecho La mejor opción Para esto Me ha dado Estoy esquivando fatal Aparte es que este Tampoco es muy rápido Creo que no he escogido Ni de lejos La mejor opción Este es súper rápido Bombas No sé No sé yo cómo irá esto Me voy a tener que curar Con manzanas Y usar objetos No va esto muy bien Va a tener que usar Cetros De hecho ¡Hala! Pensaba que no me iba a llegar Lo bueno de Junovo Es que les mete directamente En el estado de aturdición Pero claro Les tiene que pegar primero Es que con un combo básico No le meto el Lo que espero yo Es que Sea más flojo Por el tema de O sea que no haga tanto daño Por eso de que es súper rápido Me va a dar Me ha dado Bombas Aléjate Aléjate Que estás haciendo algo raro ¿Qué? Me tengo que curar Si es que vas a No sé cómo ha contado eso Pero bueno Si va a decir yo Si es que vas hacia los lados Te lo vas a acabar comiendo En serio Tengo que matar a todos ahora Son muchos Quiero pensar Que los que no son de verdad Son mancos Pero bueno Estamos en difícil O sea Tan mancos tampoco Me están pegando Bastante fuerte Mi vida O simplemente Con subirles la barra De debilidad Ya estaría Vale Uno fuera Efectivamente Con rematarlo Llega Uff Mi vida No No sé cuántas manzanas Me quedan Pero Esto no creo que le haga Mucho daño De decir Efectivamente Esperaba un poquito Más Le yunobo Pero el cierto Es que tampoco Tiene el arma Tan fuerte Vale Solo queda Ese Espero que no Haga más mierda De estas Vale Con tranquilidad Vale Uff Le gano Pero Por poco Me estoy quedando Sin manzanas Se ha hecho acumulo Alguna Para el siguiente De esto Está casi Au Ya debería estar ¿No? Por piedad Gracias Uy Sube de nivel Maravilloso Quise rescatar a los demás Pero he terminado siendo yo La que necesitaba ayuda Ahora solo falta Medo Que sigue flotando Podéis contar con mi ayuda Si queréis llegar A ver Vamos a probar esta Utiliza La corriente de aire ascendente Para llegar a Medo A ver ¿Cómo es esto? Tiene ataques normales Y luego tiene ataques normales En carrera Acción exclusiva Furia de Morselia Me han te puso a acertar Para que Morselia Continúe su ataque Para decir No sé cómo va Vale Bueno Será para acelerar Y poder atacar a la vez Ahora puedes Ahora puedes controlar a Ryuji Ah Pega con la morsa Parece que los oni Están congregando Si logran tomar el puesto Abrirán las puertas Vale Tengo que probar los ataques Este es el fuerte Que raro ¿No? No me estoy enterando Muy bien De lo que está pasando Wow Esto para avanzar Y atacar a la vez Parece brutal ¿Me queda un combo? No creo que he hecho A todos Bueno Hay algo de Ataque normal En carrera Vale Sí que le cambian Los ataques En carrera Y ahora aquí El especial No sé qué está pasando Porque no veo una mierda Pero bueno Rayos Un poco como el de Urbosa A ver Tiene el arma bajada Por eso no hace tanto daño Y demás Pero bueno Si puedo tirar con ella un rato Así no gasto la vida de Impa Que va a ser la que va a entrar En el siguiente sitio Vale Que todos acompañen a Ryu Please Vale Tenemos que ir hacia allí Hola Por ese lado Ya lo sé Me he confundido No estoy matando a ninguno Creo O sea que tampoco ¡Oy! Joder La quería usar Para ahorrar un poquito La vida de los demás Pero es que ya va Por la mitad de la vida No, no Y si me como esas cosas Pues Ya me entiendo No veo nada ¡Uy! Sabía que había aquí algo Pero no lo estaba viendo Unas manzanas No me venían mal Ahora que lo pienso Hay que tener a Gallos Por enfrentarse a un Servidor tan insistentemente Estoy impresionado No sé No sé qué está pasando Vale Ahora lo vemos bien Marcelli aquí no hace nada Pero Me hace un poco rara Vale Necesito los cetros de fuego Please Vale Bien Llenito Oh no Un Hinox tan de coña Buah Aparte está al nivel 40 O sea Aparte de tal Está Me niego Oh no Bueno no creo que me baten un golpe Pero Debería prepararme Bomba ¿Me han dado? No me ha dado él No he perdido mucha vida Atacar ahora No veo por dónde voy Vale Esto es esquivar Bomba Y ahora el remate Que se ha visto más bien poco Vez al Hinox de hielo A sus unidades Vale O sea que hay uno de fuego Y atrás habrá el nuevo hielo Preferiría ahorrarme los invocantis Para el jefe Pero bueno Si veo que tal Tendré que usar fetro Si veo que me lleva mucho Ah viene a hacer esto de Uh Tengo que cambiar ya eh Pero hay un ovo Que tiene toda la vida En teoría no me la deberían matar Si no la estoy usando yo En teoría Espero que no Joder Justamente El ataque que no se beneficia De los combos Aléjate Junovo Aléjate Junovo Aléjate Junovo Joder Y creo que ya estará Vale El especial de Junovo Para jefes Fantástico Eso ha estado muy bien Vale Pues que todos Sigan a Junovo Que necesitamos que Impa Sea quien lo mate Espero que no puedan matar A Ryu ¿Por qué Ryu Se sigue a sí misma? ¿Dónde está Junovo? No A Capitán Orniz No A Junovo ¿Cómo cambio? Eh Eh Muy bien Vale Todos corriendo Venga Bien Me han dado una manzana Gracias Please No las tengo llenas Espero que me llegue Confío bastante más En Impa O sea Aunque Junovo Mete mucho Confío más en el tema De la esquivación de Impa Que Y del arma de Impa Que lo que tiene Junovo Entonces Quiero pensar que llegará Me lo he comido de lleno Pero bueno Sigo teniendo mucha vida Va a ver Va mediado Revali Yo creo que no me tendría que preocupar De momento tanto Oh El Inox está a mitad de vida Ah Porque estaba aquí Link y Zelda Ya le habrán estado down Deo Tío Vale Viene a por mí Nos alejamos Me han congelado En el peor momento posible No Nadie entiende Cómo no me está dando A veces Vale No está todavía muerto Vale Le queda Somba No sé si muere ya de esto No pero está a punto Bien Muchas gracias por haberse encargado De Dinox Un momento Que enseguida abrimos las puertas Sufriendo Capitán Gorni ha entrado En el puesto de avanzada Y ha abierto las puertas Cuando os puedo decir Y le cooperamos No hay nada que nos detenga Por cierto Había un centaleón Cerca de la cumbre Protege de sus ataques Bien Tengo que matar a un centaleón Qué ilusión Si usamos la excelente De área ascendente Nos ataca Habrá que derrotarlo primero Una bombita Me entra el centaleón Blanco Blanco Espero que llegue con esto Llegó Conquista Necesito manzanas Por aquí no habrá cajas Verdad ¿Cómo va Impa de vida? ¿Y de experiencia? Uff No supe de nivel Ni de coña Nada Vamos con Junovo O sea Vamos a usar Impa al final Vamos con Junovo De momento No me venía mal Recuperar bastones Me ha dado A tiempo Y con esto ya está Vale Recabrame el bastón Bien A ver qué pasa Tengo que matar al centaleón Que está aquí al lado Tengo un poco de miedo Mirad mi vida Es que no me quiero curar No empezamos muy bien No sé si le doy Horrible Horrible Uff Me he tenido que curar Ya empezamos gastando manzanas No, no Por poco sí Es que lo apunté mal Vale He conseguido una manzana No sé de dónde Pero he conseguido una manzana Tío Así Voy a morir Joder No sé si me daré He hecho esto Ahora mismo Y es lo que estoy Súper leverado Voy a cambiar de impa No aguanto con tu nuevo No, no, no No tengo espacio Está en un sitio Que no me gusta Socorro Le he hecho el ataque Que no quería también No, no lo tengo fijado Va a gritar Alejémonos Quiero mi Mi chisme restante No Lo he hecho mal Uff La librada Eh Bomba Bien Riju evidentemente O sea Riju efectivamente No puede morir Porque mirad Con la vida Con la que lleva Un rato Y sigue viva Remata lo que me quedo Sin tiempo Vale Y le voy a tirar El especial Yo aquí no me arriesgo Miras la vida de impa Y no me quedan Manzana Bueno, creo que me quedan Dos o tres Creo que dos Eh, uh No, no tengo Donde escapar Uh Qué susto Está casi Venga Pues bien podemos A la corriente de aire Con tranquilidad Sigamos Seguís atacando Los demás Seguís atacando Vale, me da una manzana Lo agradezco mucho Corrace la bestia divina Bamedo Desde no sé dónde Oncolog El primero que Bueno, sí Venga Planear Vamos con impa Fía allá A ver qué ocurre Era Teva Encarnación de Ganon El cataclismo Mira del viento De Ganon Todos en combates aéreos Y yo aquí en tierra En plan de Ups Creo que me he equivocado De combate Nos ha conseguido llegar hasta aquí No hace falta Ni que os hubieseis molestado ¿Me ha dado desde ahí? Estoy jodido Aunque el elegido diga eso Estamos agradecidos Ahora acabemos con esto Hostia Hostia ¿Qué dices? No puedo esquivar eso Me da miedo Me da miedo Lo he esquivado por esto De que impa Desaparece Te voy a abusar De eso Que flipas Oh no Buah, vale Está tocadísimo Vale, cargado el especial Vamos a activar este Con impa Creo que lo tendremos Un poco más fácil Que con un obo A ver si es verdad Paralizador No se le ve Pero paralizador De momento no vamos tan mal La barra especial Sube bastante bien Le voy a tirar el especial Para que no me pegue Con ninguno de esos Y a ver si cargo La otra barra Porque ahora Me quede sin barras Yo no me esquives Ah, vale Ya tenía a todos Tengo el especial Otra vez Bombas Se me están acabando Los clones Los voy a tirar ya Vale, con impa Es mucho más fácil Así a priori Allá está Y el remate Y el remate Bomba Bien Vamos a cargar otro especial Ya está otro cargado Venga Pégale 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 Hasta que cagaste La barra de debilidad Y ahora el especial Tengo bastones Tengo bastones O sea, he ganado De sobras Ahora me hace un ataque Y me mata Y lloraré Y era el último combo de impa De verdad Tiene que ser tochísimo Uf, pensaba que me comía ese Tío, no le he dado ¿Qué cojones está haciendo? Marita No se vio de nada Oh, se ha muerto Entonces ¿Lo hemos logrado? Mira, reval El pobre No Solo ha oído Bueno Al menos ya no está aquí Oh, este se escapa Los demás lo matamos Los matamos todos Bah Bueno Supongo que gracias No me hubiera gustado Quedar mal delante de ese Supongo que gracias Ah, pero no le vino a salvar Link Que le vino a salvar Impa Y debería tener un poco más De gratitud Pero Hay subido de niveles bonitos Vale Rocodillos Espadas Esta usa Ah Lo que usa son Viridas Para la morsa Oh, una lanja nueva Eh Lo que no sé Es que usará Bueno Te va a suponer Que usará Arcos Muy bien He de daros las gracias Sin vuestra ayuda No lo habríamos conseguido Por vos Y no olvidemos a Riju, ¿verdad? ¿Qué habríamos hecho Sin ti? Me temo que yo no he hecho Francosa Ha sido más bien Trabajo en equipo Nos las habíamos apañado solos Pero bueno Supongo que los refuerzos Nunca vienen mal No imaginaba que tuviera tal carácter Ya habrá tiempo Ya habrá tiempo para hablar de todo eso Alteza Oye, revalí ese enano En comparación con Teba ¿Qué es lo que ha ocurrido En el castillo de Irule? Veréis Todo mal Todo mal Resumen Dios mío De repente Teba y Riju Aparecieron en las bestias divinas Para prestar su ayuda Para prestar su ayuda a Revali y Urbosa Asistiendo desde dentro Al equipo de rescate Después de que Zelda Les informara de la caída Del castillo de Irule Revali y Teba Subieron de nuevo A la bestia divina Va a Medo Para enfrentarse a la urbe de guardianes Que se aproximaba Desde el castillo Sí Me gustaba más el otro Tío, siempre me toca Al que menos me gusta Aunque este creo que está en escudo Ala, destrucción Bien hecho Elegido de los Orne Llegó la hora De que contempléis Todo el poder De la bestia divina Va a Medo Oh, es verdad Necesitamos la paz A la bestia divina Y hicieron lo que quisieron Pero eso se acabó Bien dicho Mejor primero acabar Con los puestos cercanos Para demostrar su plan de ataque La barrera creo que no se gasta Y la puedo tener siempre puesta Destruyó todos los puestos De avanzada Es verdad Que se tiene el cambio De perspectiva Ha llegado el momento De barrerlo todo De un plumazo Muy mal Eso Por mi parte No querría ser presuntuoso Pero haber podido Contribuir a la carga A la carga A la caucha Es un gran uno Hay que poner en marcha El plan Me están tirando Un montón de mierda Por lo que me está diciendo El chisme No sé exactamente Qué tengo que hacer Destruyo todos los puestos De avanzada A ver Esto desde aquí abajo No creo que me ataque Esto desde avanzada Será todo esto Blanc Porque aquí hay un gino He luchado Junto al gran rival Lástima que nadie me creerá Cuando lo puente En el poblado Cambiar perspectiva No más me faltan O sea Los puestos Están hacia abajo Quiero pensar Hola guardianes Joder A mueren súper rápido Joder Viene de 100 años En el futuro ¿Verdad? Está aún intacta En mi zona de entrenamiento Los guerreros Que siguen sus pasos Aún la usan Incluso mi hijo Está en deuda contigo Vaya Entonces mereció la pena Clearla Aunque 100 años No va a estampar Superarme La isla del viento De Ganon Ha aparecido ¿Qué? ¿Otra vez? Supongo que no acabamos Con él a la primera Mierda Me gasté Esto ahora Come Come Wow Lo hemos abatido Por fin No Parece que se nos ha vuelto Escapar Es escurridizo Como un pez Joder No sé exactamente Que es todo Lo que tengo que destruir Yo estoy intentando Destruir Todos los puntos rojos Que veo en el mapa Aquí hay un punto rojo Que hay un punto rojo Que me mata Ah Está en el aire No voy tan bien de vida Es que hace bastante más daño Es que hace bastante más daño Lo demás es que creo que cuando estoy en esta forma no puedo usar la barrera Creo que es la única pega Está leones No macho De verdad Vale Solo me quedan estos puestos de avanzada Ah Los puestos de avanzada son las calaveras La ira del viento de Ganon ha aparecido Joder Pesada llega a ser ¿Dónde está? Ahí está Te vas a comer el cañón metralla Y yo como tengo barrera Pues me la suda ampliamente la pista ¿Pero cuántos puestos? Ah Me los marcan ahora Vale Antes no me lo estaban marcando Esto me protege No Creo que no vamos tan mal Cañón metralla Estoy cargando el especial Se lo voy a tirar en la cara Ahora No temo Se me ha escapado Bueno Le he intentado sacar el mejor partido que he podido Vale Una menos No está mal Que no decaiga Un body splash de bastante lejos No sé No le estoy dando Vale Bien Y me quedan unas hacia este lado No sé si han aparecido enemigos nuevos Va Me debería dar tiempo Otra cosa es que después de esto Me pongo a otra misión Para estas tengo que hacerlo en perspectiva abajo Y para estas también a estas alturas Me queda solo eso Ya está Ya está El hallamiento de gano ha aparecido Vale Creo que va a ser enfrentamiento final Qué insistencia ¿Cuántas veces ya vamos ya? Eh ¿Por qué no me gira él? Siempre hay alguien que nos carmiesta Y ahora sí que me enfabo De verdad Hubo una barrera No me estoy asignando de nada Más información de la barrera Puede elegir daño a su vez Pero No me pone que se me gaste En ningún momento en concreto O sea Se gastó porque quiso O igual es que ese ataque No lo podía bloquear con la barrera Espero que no haga otro Vale Esto sí me lo protege de momento la barrera Está a punto de morir ya O sea Le queda unos disparitos Y muerta A ver Ir a delgano Quieta Ya está Joder Mira Mueres por el cañón metralla Ahora Se acabó Buen trabajo Gran revalio Estas batallas Se me dan horribles Sí Bien hecho también Teba Y eso que no Que nos hemos contenido ¿Estás viendo? Entonces Oí una voz que me llamaba Y al girarme para ver quién era Lo único que vi fue que atacaban a mi hermana Mi reacción fue la de querer ayudarla como fuera Y antes de darme cuenta ya estaba en duda Lo has hecho tú ¿Verdad? Te lo agradezco Tengo tantas dudas sobre ese miniguardia ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué significa esto? Aún no lo entiendes Han llegado mucho más lejos De lo que imaginábamos De lo que imaginábamos Así Que todavía Debéis hacerme un pequeño favor ¡El último de vuestra vida! El último de vuestra vida! ¡Esto es lo que me acabe! ¡En fin de vuestra vida! ¡Eso no lo entiendes! ¡Gracias! ¡Han bien! ¡Marras! ¡Han bien! ¡Kun de vuestra vida! la vida. En nombre de mi señor Ganon, vuestro destino será servirle como sacrificio. ¿Y esto me lo dejan así o es que nuestra siguiente batalla tiene que ver con salvar esos dos? ¡Igual solo en el equipo! Koch me da igual, aunque seguro que sus ataques son graciosos, pero Soh me molaba bastante. Y así me deja dar un poco por saco las misiones, que me cago todo. ¿Más cinemáticas o acabamos aquí? Acabamos. Vale, pasamos a... Teba, guerrero Orni. Guerrero de los Orni procedente del futuro y gran admirador del elegido Revali. Se dice que no hay quien lo iguale en cuanto a técnica de vuelo. Es un guerrero innato, aunque a veces es impetuoso y se enfada con facilidad. Riju. Joven matriarca de las Gerudo. Descendiente de la elegida Urbosa, procedente del futuro. La temprana muerte de su madre la convirtió en matriarca de las Gerudo desde temprana edad. Su pueblo es su principal prioridad y actúa en consecuencia sin importarle el peligro. Vale, ¿solo una misión de historia? Sí, vale. Y bueno, los desafíos y cosas de los personajes. Eso de la casa, ¿qué era? ¿Para mejorar alguna instalación? ¡Oh, Impa! Eso es el último combo de Impa. Otra casa. Cuánto reto. Revali y Urbosa han regresado. Bien, ya tenemos todo el equipo. Vale, por fin podemos desbloquear el último combo de... de Sidon. Bueno, el último combo, el que me dejan aprenderle ese. Vale, tengo una duda. ¿Qué quiere estos entrenamientos? No, sí. Ya pasaríamos al capítulo 6. Batalla del Bastión de Akala. Nos quedaríamos aquí. Que puede llevar a 4 personajes, pero Daruk es obligatorio, por lo que estoy viendo, que no me lo dejan cambiar. Vale, vamos a continuarse un poquito los iconos. A ver, ¿qué me han añadido? Con dos corazones para Obap. Festival de Danza. Hombre, cositas para estos que se las tendré que ir poniendo. Una nueva fase voladora. No, porque... Ah, no, potencial a la bestia divina va a Medo. Ah, ¿uno la había mejorado? Oh, no me di cuenta. ¿Qué es esto? Posibilidad de eliminar todos los sellos. Ah, será para cuando... Las armas tienen chismes de mejora, en plan... A ver... Eso de ahí abajo, que tiene un más. Se referiría a que igual se los puedo quitar y ponerles otros más adelante, que me gusten más. Eso estaría guay. Eh... Y había otro icono de casa, ¿verdad? Este, este lo podría hacer ya. Posibilidad de eliminar un sello a elección. No sé qué son los sellos. Voy a desbloquearlo a ver qué son los sellos. Sí, vale, sí. Efectivamente, eliminar sellos es quitarle... ¿Veis? Quitarle las cosas. De ahí abajo. Vale, 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 vale. Y hay uno para quitar de uno en uno y otro para quitar de golpe todos, que supongo que cambiará el precio. Y no había más iconos interesantes, ¿no? Lo demás son de personaje y de ruta. ¿Y lo de Impa es el último con? Son corazones, Impa, de verdad. Quiero tu último con. Vale, chicos, bueno, pues lo vamos a dejar por aquí porque no veo así nada más interesante. Eh... Cuando vamos en el siguiente, a ver si ya he hecho todos los retos y todos los iconos. Y nos tocaría ya capítulo 6. No sé si este juego tenía 7 u 8 capítulos, pero ya nos van quedando menos vídeos. Yo creo que nos queda menos de 10, diría. Pero no lo sé. Y nada, chicos, pues... Los que tengan Harry's Warriors, espero que os lo estéis pasando muy bien. Y los que no, pues, si lo estáis viendo con nosotros, espero que os lo estéis pasando igualmente bien. Y nada, hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!